Bueno, ya le damos la bienvenida con un aplauso a Guzmán Mendaros, uno de los más grandes guitarristas que tiene este país, musicazo. Un placer tenerte por acá. El placer es mío, muchas gracias. Y bueno, vos siempre estás en un montón de proyectos. Bueno, ahora lo primero que se viene es el show del Florencio Sánchez este sábado con el dúo. Sí, vamos a hacer un show ahí. Nosotros ya estuvimos en el 2015, cuando arrancó el marzo del 2015, hicimos un show ahí en el cual grabamos un pedazo del disco que se llama Refuge, el segundo disco nuestro. Y ahora vamos a volver al Florencio de nuevo el sábado, este sábado. ¿Con qué repertorio están volviendo? Porque ahora ya después vamos a hablar del disco que están preparando y que cambian. Sí. Bueno, nosotros estamos con un repertorio que tiene como una matriz de algunas canciones de lo que hicimos para el auditorio El Sodre. Y tiene algunas cosas que fuimos cambiando en verano, porque siempre como que va mutando el repertorio nuestro, porque agregamos canciones. Estamos como que siempre estamos agregando canciones. Y ahora estamos empezando a traer cosas que hacía tres, cuatro años que no hacíamos. Y Gus, vos sos un tipo que con un oído fabuloso, tenés los campos armónicos clarísimos, con la viola, me consta que uno empieza a cantar a capela y vos se enganchás y tocás la guitarra abajo. O sea, tenés una enorme facilidad, un gran talento. ¿Cuánto laburás, cuánto laburan en los arreglos de cada tema? Digo porque el 2.1 emendaro tiene ese aspecto de una guitarreada, pero en realidad, ¿cuánto se labura? Claro, porque en verdad es como decir, es un arreglo, porque tenés que adaptar la canción al ámbito a donde la llevamos. Al ámbito, cuando digo al ámbito, digo al formato que tenemos nosotros dos, que somos una guitarra y dos voces, y también hacia dónde la hacemos virar, porque muchas veces sacamos a la canción de su ámbito inicial y la ponemos en, o la llevamos a otra subdivisión métrica, bueno, y el podaje que hacemos, a veces que sacamos solos o realzamos alguna melodía. Muchas veces, bueno, Ale me tiene alguna idea, él me dice, quiero hacer otra canción, la quiero hacer de tal forma, o él me tira el nombre de la canción y yo le devuelvo alguna locura, y después viene todo por WhatsApp, y después nos juntamos y, ¡pac! Y la armamos entre los dos, porque en el momento que yo la mando cantada por mí, por ejemplo, él me devuelve algo, otras cosas diferentes, porque él frasea diferente. Somos dos personas diferentes, y Alejandro es un vocalista impresionante. Entonces, cuando nos juntamos, ahí se terminan de acomodar las piezas, como que dicen. Pero es una forma como, es como desarmar un poco el tema y después volver a armarlo, ¿viste? ¿Y en el vivo cambia cada día? Sí, cambia, sí. De hecho, por ejemplo, canciones que nosotros las tocamos, las grabamos en un estado natural, ya hoy las tocamos de otra forma, cantamos de otra manera, frenamos en otros lugares. Pero bueno, es parte, como los discos en otros son en vivo, ¿viste? Se imprime eso de esa noche. ¡Pac! Fue ahí, ¿viste? El arreglo lo hicimos hasta ese momento, lo teníamos hecho así, ¡ping! Se grabó ahí. En el vivo, bueno, cuando vaya a grabar en estudio, ya, por ejemplo, hay una premeditación mayor, ¿viste? Más ensayos, más ensayos, hasta que se graba varias veces una canción, y se elige una, y se trabaja sobre esa para después imprimirla, ¿no? Entonces, bueno, nosotros respetamos cuando, con Alejandro nos pasó de respetar esa espontaneidad, ¿viste? Del vivo. Bueno, se grabó así, quedó así, quedó así, ¿no? Ya está. Y ahora se están planteando otro desafío, porque van a grabar disco nuevo, pero están componiendo los dos, los dos tienen trayectorias largas, Ale como cantante, vos como guitarrista, pero no de composición. Ale creo que hizo un tema, un par de temas para el resto de nosotros, así. ¿Cómo es ese, calculo que es diferente, ¿no? Ese proceso de componer entre los dos, ahora para hacer temas originales propios, digamos. Nosotros lo que nos pasa es que después de estar este tiempo tocando juntos, que fueron varios años ya, ¿viste? Primero que nos agarra, ¿viste? La adultez nos sorprende con un proyecto muy lindo, ¿viste? Que generalmente es raro tener mucha afinidad con una persona y que prospere, y que ruede lo artístico de esa manera, ¿no? Entonces, después del tiempo, o sea, nosotros marcamos un repertorio de frontera para los dos, para poder tocar juntos, y después naturalmente empezaron a brotar nuevas ganas de hacer otras cosas, ¿no? Nuevas inquietudes. Entonces, Ale había hecho algunas cosas para el resto de nosotros, con la trampa había participado también de cosas creativas y a mí me había tocado con jerefo. Y en un momento, bueno, nos mostramos cosas que hemos hecho los dos. Cosas inéditas que tiene Ale, cosas que él se grabó. Él se graba con un programita que se llama GarageBand, que es una aplicación de iPhone, creo que es. Mirá vos. Y él se graba ahí la voz y se arma las batas y las cosas. O sea, me mandó tres, cuatro temas y yo lo que hice fue llevarlos a lo orgánico. Mirá. O sea, le mandé un WhatsApp y un audio, yo tocando el tema, pero orgánicamente, con lo que había hecho él en la maquinita, yo lo había llevado a la guitarra en el mismo tono, y le abrí cómo sería. Bueno, ahí me dijo, vos irías por ese lado y empezamos a armarlo. Y yo le mostré canciones mías, que él me hizo devoluciones también, de devoluciones sobre lírica, letras completadas, que después iban para allá, que después venían para acá y las vimos armando. Y se está armando una matriz de canciones para el disco nuevo que vamos a grabar, que nos sentimos como muy... ¿Cómo te pensé? Estamos muy de acuerdo con lo que vamos a cantar. ¿Me entendés? ¿Hay un cagacito un poco más grande en exponerse uno a lo que...? Puede ser, sí. Puede ser, sí. Pero lo que pasa es que cuando, no sé, nos mandamos las canciones cantadas, ¿viste? O sea, lo hacés con ganas. Ya en el momento que decís algo con ganas, no sé. Y por ahí pellizcan también temas inéditos de amigos. Claro. De amigos, digo, con trayectoria, hablo de amigos. Claro. Claro, porque este es un disco como bisagra para nosotros. Claro. Nosotros no nos adentramos enteramente en esto, porque la inquietud empezó a brotar hace poco. Nos empezamos a pasar material hace poco. Yo tengo en el celular, debo tener 25 temas ahí para armar, que yo le venía diciendo a Alejandro, y hace cinco o seis meses que nos empezamos a pasar cosas. Y nos propusimos hacer un disco con determinadas características. Habían dos versiones que nosotros veníamos haciendo, que nos copan como nos salen, y que están por fuera como del ámbito rockero, que nosotros las armamos para tocar en el auditorio. Uno es un tema de Roque Narvaja, que se llama Santa Lucía, y otro es un tema del Príncipe, que tenemos ganas de incluirlo. Como parte de lo que nosotros fuimos hasta ahora. Después, tenemos tres compositores amigos, que nos dieron canciones para que nosotros estrenemos. Que nosotros eso ya lo habíamos hecho también, porque Pablo Porciúncula y Alejandro Ferradás nos dieron temas para que nosotros estrenemos en los últimos materiales. Un tema que se llama Sol y otro tema que se llama Mi Pensar. Entonces eso también, ese estreno, es como viene también como en la forma que tenemos de trabajar en la última etapa de Es Punto de la Mendana. Pero lo más novedoso es la composición nuestra. Entonces el disco se va a acostar de eso, como si fuera mitad nuestro y mitad de amigos, cosas que estrenamos y cosas que ya reversionamos. Entonces es un poco, es como un disco que a nivel conceptual es como si fuese un viraje del viento. Como si la veleta gira 40 o 50 grados. No totalmente, pero algo así. ¿Tiene nombre el disco con eso? No sé, pero me parece que viene como algo así. Yo le dije a Ale, yo me imaginaba algo así, que no sea más vinculado con una canción, o poner el nombre de una canción, o que a ver qué me inspira el paisaje sonoro o la lírica del disco, sino que viene más de la mano de ese viraje. Claro, del nuevo cambio nuestro, ¿no? Y en ese viraje, la instrumentación, ¿cómo va a ser? ¿Va a cambiar también? Claro, no, ahí también hay como una cosa que no es novedosa, pero hay muchas canciones que... Yo soy guitarrista de hard rock, en verdad, originariamente, y desde que yo dejé de tocar en Hereford, casi que no me mostré tocando la guitarra eléctrica, porque no sé si fue parte como una especie de duelo que hice, o no sé, la verdad que lo hice naturalmente, y como no tenía motivo para salir a tocar con la guitarra eléctrica, a tocar rock, no lo hice, lo toqué en mi casa y fui armando cosas, y ahora se da esta instancia en la cual, bueno, con Ale nos vamos a ver en una nueva plataforma sonora, que no es nueva para ninguno de los dos, porque él, originariamente, es un vocalista de hard rock, y yo soy un guitarrista de hard rock, originariamente. Yo sé que tocó tango, me encanta la milonga, todas esas cosas, pero yo soy guitarrista eléctrico, esencialmente. Y lo nuevo que no es nuevo es que vamos a tocar, canciones de rock, porque las canciones que emitimos, sobre todo cuando hacemos composiciones nuestras, nos salen cosas así. Esas de rockera, claro. Sí. Entonces, bueno, es eso. A modo de titulares, digamos, repasemos. Sábado 2 de junio, Espuntone Mendaros en el Centro Cultural Florencio Sánchez, a las 21 horas, estamos hablando de este sábado, de pasado mañana. Viernes 8 de junio, Espuntone Mendaros en... ¿Se pronuncia? En Pando, sí. En Pando, sí. En la entrada de Pando, a mano izquierda. A la entrada de mano izquierda. En frente de su mercado. 20, 30 horas, eso el viernes 8 de junio. Y además de que están preparando ese próximo disco con el viraje que contaba... ¿Qué para, cuándo sería? ¿Para el año que viene? ¿O para fines de este año? Bueno, tenemos ganas. Nosotros tenemos marcado estudio del 28 de julio al 5 de agosto. Yo creo que ahí vamos a grabar la estructura general, ¿no? Capaz que después haremos alguna sobregrabación después que es lo que le llaman overdub. Los músicos, ¿qué es? Son las grabaciones, las cosas que hacen más detalle. Vamos a tratar de grabar batas, bajos, teclados, cosas de todos en esos días. Vamos a tratar de grabar todo. Y si queda alguna cosita para después, tenemos pensado liquidarlo, si podemos entregar el máster, a principios de octubre para que salga en noviembre. Ah, noviembre, bien. Antes del fin de año ya lo tenemos. Tenemos ganas, sí, de que sea así. Buenísimo. ¡Regalo de Navidad! Dicho esto, entonces, como titulares nada más, en el cierre de la charla, porque ya nos vamos a poner a jugar, que estás además en la preproducción, digamos, del disco de Los Guitarreros, que estás como productor musical preparando también disco nuevo de Francis Andreu, con un viraje también de Francis. Por decir así, ya que hemos usado la palabra en la charla, un viraje de Francis. Y que se te vienen presentaciones con enlaces, con ese colectivo que les sigue dando satisfacción. Sí, claro. Bueno, ahí te encontrás con un montón de músicos, un montón de versiones, que generalmente no haces. También es un proyecto muy lindo, porque no solamente sorprende lo que sucede, sino que también genera nuevas conexiones, ¿viste? Y nuevas participaciones, y nos invitamos a los materiales, y venir a tocar conmigo, yo voy para allá. Un weird world uruguay. Algo así. Algo así. ¿Vamos a jugar? Bueno, Guzmán, te toca jugar al sapo con Jorge Temponi. Una lástima que no te tocó conmigo, que pierdo, que suelo perder, pero yo te tengo fe. Te tengo que fe. Voy a hacer lo que pueda. ¿Cómo es esto? Vamos a rimar por aquí. Este sapo de infantosi maravilloso, que nos lo hizo en exclusiva para nuestro programa. Espectacular. Lo que en 30 segundos tenés que tratar de invocar la mayor cantidad de fichas posibles, pero las fichas valen diferente. Hay 14 que valen 1, después tenemos estas tipo fucsia, que valen 2, y tenemos la naranja que vale 3. Con esta hay que medir muy bien. Con esa hay que medir muy bien. O, y mirá, soy buen competidor, te paso un pique. O, ni saber cuál tirás para no sentir la presión. Y que entre la que te has que entrar. Eso también puede ser. Es contáneo. Bueno, chicos. 30 segundos. ¿Están preparados? ¿Es de a uno o no? No, los dos a la vez. Si chocan el aire, choca, papi. Esto es así, esto es como la guerra. Temponi, por favor, perdés, si no quedo pegada yo, que empecé perdiendo la semana pasada. Para mí es el momento más importante. Así quedamos bien con el invitado. Desde que volvimos a estrenar, es el momento más importante. Yo quiero ganar. O sea, yo me divierto tratando de ganar. Todos queremos ganar. Vos también. Me gusta. Todos queremos ganar. Arriba. Bueno. Mucha suerte. Igualmente, que pelés como un hombre. Por favor, ganá que te vas a llevar unos regalitos de infantosos y preciosos pipí, cucú para tus niños. Van a disfrutar como locos. Pronto. ¿Listo? Ya. Ay, pareja va la cosa. Va pareja la cosa, Dios mío. Bueno, ahí está. Ah, no, sigue pareja, sigue pareja. Vamos a ver qué pasa. Bien, metiste la naranja. A ver si metés la que vale, te pone. Agárrala verde, Clarita, por favor. Te lo pido. Vamos. Rebotó la de tres, me quiero morir. Vamos. Ay, me la sacó la de dos. A ver, metí la de dos. A ver, vean que se termina el tiempo. Cuatro, tres, dos, uno. No tengo ni idea de qué pasó, ¿eh? No tengo ni idea. Chate, chate, que voy a ir sacando el cajón. Ah, meta, tirar y tirar y tirar. Bien, en principio bien, igual de cualquier manera. Un placer. ¿Cómo es este? En la playa, ¿cómo es que se juega? El tejo. El tejo. Este es un tejo con el sapo. Había parejo, pero bueno, gracias. Lo hiciste por mí, yo sé que lo hiciste por mí. Vamos con la gran cacho o el chinchón. Tenemos. Las tiran en el piso. Sí, sí, sí. Acá. Una. Hace mucho ruido. Ese soy yo, ¿eh? Dos. Una. Por ahí va. Una, dos, tres, cuatro. Cinco puntos para Temponi. Y acá tenemos tres y dos. Ya van cinco. No, pará que el azul es con la verde. Perdón. No, entre fantamana no pensemos la trábanas. Cinco y dos, siete. Perfecto. Ahora sí, siete. Siete, genial. Ya tenemos tres por ahí. Cuatro, cinco. Me muero. Seis. ¡No! Siete. ¡Empataron! Me repartí en lo grande. No, no, lo real es siempre para usted. Siempre para el invitado, más allá de quien gane. Siete a siete. Hermoso. Yo pensé que con la de tres ya te asesinaba. Ahí vamos a buscar, sale Campo a buscar los regalitos de Infantossi. Miren qué lindos, ¿eh? Se mueren. Acá tenemos. ¡Opa! Se mueren. Este es tuyo y el otro también, pero te ayudó a sostenerlo porque es divino. ¿Te gusta pintar? Con caballete, miren. Tenemos de todo. Se mueren. Mirá, son distintos los dos. Mostrame este para allá, Guzmán. Ahí. Ahí, Ayrton. Tienen títeres para pintar también. Está buenísimo. Y aparte, este... Bloque de dibujo. Sabiendo que sos padre de dos, mandaron dos. Espectacular. Muchas gracias a Infantossi. Muchísimas gracias. Guzmán, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, pechique un punto para nosotros, por lo menos. Pechique un puntito. Fenómeno. A seguir descociendo a la papi. Muchísimas gracias. Un placer. Y me alegro que sea mejor guitarrista que jugando al sapo, porque pechique un punto. Voy invicto, Campo, por ahora en la temporada. Mucha suerte en el Florencio Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!